Bueno, seguimos con la sesión de esta tarde, ahora con Sergio Vega de la Universidad Politécnica de Madrid, del Grupo TICSE, que nos va a hablar de sus células de ensayo en Montenancel. Bueno, buenas tardes. Gracias al Instituto Eduardo Torroja, en primer lugar, por la invitación a participar en esta jornada del proyecto Refavib y compartir con ustedes una infraestructura de investigación que tenemos en la Universidad Politécnica de Madrid y que, de alguna forma, queremos compartir, que es el GESLAB, el Global Energy and Sustainable Laboratory in Building. Voy a hacer un repaso rápido por los precedentes y el origen del GESLAB. Describiré un poco la plataforma y los principales componentes de módulos experimentales y casas solares, prototipos de casas solares que tenemos para experimentar y describiré muy rápidamente algunos de los proyectos de investigación y de las tesis doctorales en las que hemos estado trabajando allí en el GESLAB en estos ocho o diez años que lleva de desarrollo. Y terminaré, pues, con alguna reflexión, alguna conclusión. Básicamente, hay dos precedentes en el origen del GESLAB. Por un lado, el solar de CATHLON y los distintos prototipos que ha generado la Politécnica para las distintas competiciones en las que ha participado de una u otra manera. Y también algunos proyectos de investigación, en particular, sobre todo, el INVISO, que también permitió desarrollar algunos prototipos y algunos de los módulos adiabáticos. Respecto al solar, creo que todos ustedes conocen el solar de CATHLON, una competición del Departamento de Energía de Estados Unidos para desarrollar prototipos de viviendas de alta eficiencia energética alimentados con energía solar. La Universidad Politécnica ha participado en tres ediciones de la competición en Estados Unidos. En el 2005, con la Magic Boss, en el 2007, con la Casa Solar y en el 2009, con la Black and White House. En el 2007, favorecimos un acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno americano para desarrollar dos ediciones de la competición aquí en Europa. Luego, el Gobierno francés firmaría una tercera edición. El Gobierno español pidió a la Politécnica que liderase un poco la organización de la competición aquí en Europa. Y organizamos tanto la competición del Solar 2010 como la del 2012. Desarrollamos también –esta es una imagen de la competición del 2010–. Muchos de ustedes participaron y tuvieron ocasión de visitarla. Desarrollamos también un proyecto que era, pues con el IDA y con otros socios europeos, de sensibilización, que también es un precedente significativo en la parte de comunicación del DSLAB. Tuvimos la edición del 2012, que se celebró también en la Casa de Campo. Y, bueno, pues estos son un poco los precedentes en cuanto al Solar. Ligados también al Solar, desarrollamos, empezamos a desarrollar algunos proyectos de investigación. En particular, es especialmente significativo el INVISO, de industrialización de viviendas sostenibles, que fue un singular estratégico en el que estuvimos trabajando, en su proyecto en el que estábamos, estuvimos trabajando en cómo construir edificios de vivienda social industrializados, de altas prestaciones, con un sistema modular, de módulos técnicos apilables, y con sistemas a disponer entre estos módulos, de forma que pudiésemos hacer edificios de hasta ocho plantas en poco tiempo. Estos módulos industrializados están en la base de uno de los prototipos que ahora les comentaré, que es el SD10. Bueno, esto es un poco algunas imágenes del proyecto de cómo se construían edificios con unos resultados en cuanto a eficiencia de constructiva y eficiencia energética, pues muy significativos. Otro proyecto que también ayudó a perfeccionar, digamos, algunas de las tecnologías y de los sistemas que se han incorporado luego en los demostradores, era el VALI, que estaba orientado sobre todo a perfeccionar el comportamiento de los sistemas industrializados ligeros que se habían desarrollado en el ámbito del INVISO desde un punto de vista fundamentalmente acústico, tanto en los cerramentos ligeros como en ventanas y elementos modulares. Bueno, con estos antecedentes, pues aprendimos bastante en el grupo TISE de Investigación, Técnicas Innovadoras y Sostenibles en la Edificación, que es de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Aprendimos bastante sobre construcción industrializada eficiente, ligera, de altas prestaciones. Aprendimos bastante sobre cómo medir y cómo monitorizar todos estos módulos. Nos dotamos de herramientas para modelizar y simular, pues, prácticamente las variables principales en las que necesitamos para calibrar la eficiencia de un edificio. Y aprendimos también a comunicar y a sensibilizar a la gente, a aprovechar, digamos, estas infraestructuras y estos proyectos para llegar a la gente y ir con esa labor de sensibilización progresiva. Se ha desarrollado mucho conocimiento a partir de todas estas casas y estas iniciativas, de tesis doctorales, libros, artículos científicos, etc. Y el resultado que nos ha quedado de todos estos proyectos, pues, es una infraestructura de investigación, que es lo que llamamos el GESLAB, que es un poco lo que les voy a contar. Empezó siendo, llamándolo, una plataforma de automotrización de arquitectura sostenible, financiado por la Unión Europea, y ha ido incorporando los distintos módulos experimentales y prototipos que hemos ido desarrollando en la Politécnica en el ámbito de estos diferentes proyectos. Está en el campus de excelencia que tiene la Universidad Politécnica de Montegancedo, cerca de Madrid, al lado de la M40, y, básicamente, está conformado por dos grandes plataformas donde se ubican todos estos demostradores. Una de las plataformas tiene como 1.400 metros cuadrados y alberga dos prototipos de casas solares actualmente y 11 módulos adiabáticos, y la otra plataforma agrupa otros tres prototipos de casas solares. Básicamente, el conjunto dispone de unos 2.600 metros cuadrados de superficie sobre la que se pueden experimentar muchas cosas. Todas las infraestructuras de agua, sanamiento, electricidad, fibra óptica, wifi, seguridad, monitorización de todo tipo, ordenadores, etc. Cinco prototipos de casas solares, la del 2007, dos unidades del 2007, una del 2009, una del 2010 y otra del 2012. Once módulos adiabáticos de 320x320, más o menos, por 320. Ocho destinados a aislar variables e investigar en temas de cerramientos y tres temas de cubiertas, tres contenedores de 40 pies, de almacenamiento de todo tipo de herramientas y equipos y maquetas, etc. Y luego, pues, tenemos una capacidad de generación fotovoltaica del orden de 40 kWh, paneles solares térmicos, dos estaciones meteorológicas, un centro de transformación y, bueno, pues, equipos diferentes de medida. Entrando en una descripción un poco así de los principales elementos, los módulos adiabáticos son módulos cúbicos, son casi adiabáticos, y tienen, digamos, la particularidad de que van sobre ruedas, que se pueden, digamos, orientar según se necesite y tiene, en ocho de ellos, tenemos los cerramientos para que se puedan jugar con soluciones diferentes de cerramientos, ventanas, etc. La ventaja es que nos permite aislar variables, caracterizarlas y optimizarlas. Aquí hay algunas imágenes de los módulos adiabáticos. Se han desarrollado en el ámbito de otro proyecto de investigación, el SIREN, tres módulos experimentales para cubiertas, en el cual, pues, incorpora un sistema que simula cubiertas tradicionales con inercia térmica mediante arena y mortero de cemento y sobre estas variables, pues, se han ido jugando con distintas soluciones técnicas de rehabilitación energética y caracterizando, y, bueno, pues, es objeto de una tesis doctoral actualmente. Los módulos tienen, pues, han resultado ser muy flexibles y disponen, pues, de bomba de calor, disponen de la posibilidad de tener ventilación nocturna y dispone de muchos tipos de sensores, pues, para medir distintas soluciones. No me voy a extender porque no tiene mucho sentido. Y este es un poco el esquema general de cualquiera de estos módulos, en el cual, pues, con los sensores termopares, con módulos de entradas y un data logger, pues, al final manda información al registro, a la base de datos que se genera y tenemos algunos de ellos que, incluso, pues, están conectados a actuadores que permiten, pues, activar ventilaciones o activar persianas. Los prototipos, tenemos dos prototipos que corresponden a la casa, le hemos llamado SD7, casa solar, que corresponde con la, con uno de los prototipos que participó en Estados Unidos. Son prototipos que responden a una filosofía que luego se desarrolló en el ámbito del proyecto Inviso, que tiene que ver con construcción de edificios en altura, con módulos industrializados. Es un sistema diseñado para montar y desmontar completamente, porque había que llevarlo a Estados Unidos, en contenedores desmontados. A estas alturas lo hemos montado y desmontado, si no recuerdo mal, del orden de diez veces, tres de las cuales tornillo a tornillo. Lo cual, se traduce en que los pobres están bastante castigados a estas alturas ya de la película. Pero son prototipos que están diseñados para poder experimentar y poder medir muchas temas. Incorpora muchos sistemas tecnológicos, dobles pieles, con sistemas de ventilación cruzada y controlada en todo momento, sistemas de paneles solares móviles, tubos de vacío, pilas de combustible que no se llegaron a implementar, sistemas de frío solar que se diseñaron aunque tampoco se llegaron a implementar. Y, bueno, pues tiene un potencial de experimentar soluciones tecnológicas interesantes. Ahora mismo, una de ellas está conectada a la red, otra está conectada o funcionando autónomamente. El prototipo SD9 es otro prototipo, el Black & White House, que participó en la competición en Estados Unidos en el 2009. Tiene como particularidad que se lleva en tres plataformas de camiones que se ponen juntas y se termina de ensamblar la casa. Tiene un seguidor solar en cubierta que maximiza la eficiencia de la energía solar y tiene una serie de paneles de fachada que también se van desplegando y van siguiendo al sol de forma que consigues maximizar la energía que captas. Actualmente no está montada, está depositada en el YesLab y estamos pendientes de disponer de financiación para poderla terminar de ensamblar. El prototipo SD10 la construimos en el ámbito del Inviso y también ligado a la competición del Solar Decathlon. Se diseñó como centro de operaciones de la organización y es la evolución del prototipo SD7 y del proyecto Inviso que como comentaba antes lo que se trata es de hacer edificios de viviendas apilando módulos e ir disponiendo paneles entre ellos que incorporaban entre otras cosas el sistema de frío el sistema de calor de tal forma que se colocaban las piezas se enchufaban y teóricamente funcionaban. Esto corresponde un poco a las plantas correspondería a dos viviendas simétricas con cocina baños y toda la parte de instalaciones comunales digamos en vertical y la parte de medida de todo tipo. Están resueltos con una forma de estructura similar combinando perfiles metálicos para pilar en altura y sistemas de light steel frame con cerramientos de altas prestaciones energéticas y acústicas. Aquí hay algunas imágenes de los procesos porque esta casa también la hemos montado o desmontado al menos cuatro veces ya. Como se diseñó está pensado para viviendas pero se utiliza para oficinas fundamentalmente pues es un espacio que es diáfano y que está pensado para el aprovechamiento de las empresas. Tiene como 10 kilovatios hora de generación fotovoltaica solar térmica sistema evaporativo una de las tesis por ejemplo se desarrolló aquí un sistema de cubierta aljibe para medirla y todos los circuitos están perfectamente monitorizados. El prototipo SD12 lo desarrolló IECA con la casa la llama casa Ecor y pretende demostrar de alguna forma se pretendía demostrar la eficiencia o la contribución a la eficiencia de la inercia térmica y pues corresponden al desarrollo de un edificio de viviendas pero corresponde pues a un elemento modular de las mismas está todo desarrollado con estructura de hormigón se desarrolló para la competición del solar del 2012 y se utilizó como centro de prensa y ahora mismo pues está un poco lo mismo está pensado para poder investigar poder dividir y probar distintas tecnologías y soluciones algunos de los proyectos de investigación que se han desarrollado asociados a estos módulos y a estos prototipos pues ya he hecho referencia al inviso que ha permitido dotarnos de 8 de los 11 módulos adiabáticos que tenemos y desarrollar la tecnología para luego construir el SD10 está el VALI que permitió mejorar las prestaciones acústicas de los cerramientos las ventanas etcétera que habíamos desarrollado previamente en el inviso está el SIREN que es el proyecto al que se refería antes al Mudena de la MVS que bueno pues utilizó los módulos para temas de ventanas y desarrolló tres nuevos módulos para inventar experimentar soluciones técnicas de rehabilitación energética de cubiertas aunque ella lo que se refería era la modelización y monitorización que se había hecho en algunos de los demostradores de la MV en la cual se desarrolló un sistema de inyección en cámaras que ha resultado ser bastante eficiente y muy económico aunque no elimina los puentes térmicos y ha habido otros muchos proyectos de investigación desde el propio Refavib que ha utilizado tres de nuestros módulos para el desarrollo de su proyecto de investigación o el proyecto de geomateriales que ha desarrollado el grupo del profesor Monjo para un proyecto de investigación en la Comunidad de Madrid y luego han habido pues muchas tesis tesis que tienen que ver con los sistemas multicapa ligero y optimización de las prestaciones tesis que tienen que ver con la optimización de ventanas que permitan pues optimizar la ventilación y la eficiencia energética y acústica en definitiva la optimización de las prestaciones de estas ventanas o la tesis de Eva Gómez analizando en el prototipo SD7 la influencia o la alteración de la forma de los materiales en los campos electromagnéticos o la tesis de Gwynn Rodríguez optimizando los sistemas de utilización de geles de cambio de fase en los elementos en este caso de los módulos pensando en la rehabilitación energética de edificios o sistemas de optimización de la calidad del aire reduciendo digamos no solamente optimizando la calidad del aire sino reduciendo el consumo energético asociado a estos elementos y otras muchas tesis doctorales que se han desarrollado por citar alguna la de Carmen Alonso asociada al Refavir o la de Ángela Salazar incorporando elementos vegetales para tratamiento de la calidad del aire o sistemas que incorporan módulos puentes térmicos simulando cantos de forjados y bueno pues mañana precisamente por ejemplo inyectamos estas cámaras con el sistema de inyección de lana mineral precisamente para medir continuar la investigación y medir la eficiencia de estos sistemas con los cambios térmicos bueno en definitiva un poco como conclusión creo que hemos tenido la suerte de desarrollar unos proyectos que nos han permitido capitalizar lo que se ha hecho para tener una infraestructura de investigación que yo creo que es valiosa para lo que podemos hacer con cinco casas solares 11 módulos adiabáticos y toda la infraestructura necesaria para poder investigar medir y monitorizar ha tenido ya un amplio proyecto con al menos cuatro o cinco proyectos de investigación diferentes y más de diez tesis doctorales tiene un alto potencial de comunicación y diseminación hemos tenido visitas de mucha gente de estudiantes de grado posgrado de universidades colegios profesores de investigadores de España y europeos y lo único la única pega es que si no somos capaces de invertir un poquito de dinero pues es una infraestructura pues que no se le saca partido y que se está echando a perder entonces bueno simplemente agradecer el estar aquí a Ignacio brindar a todos vosotros que os dedicáis a estos temas saber que está esta infraestructura a vuestra disposición y valga un poco como referencia al compromiso que tiene la universidad con la mejora de la eficiencia energética la sostenibilidad y para presentar siquiera de largo el programa o la iniciativa investiga del departamento de construcción de la escuela de arquitectura que va a tratar de capitalizar digamos esta infraestructura y el potencial que tienen pues los distintos grupos de investigación de la escuela para producir un avance cualitativo en todos estos temas muchísimas gracias aplausos